Retiñe en la noche tus mágicos ojos Que a veces se mejan negro y bocú Pero algo tienen también de lucero Que mezclan sus luces tristeza y toriú Al solo pensarte mi alma estremece Y busco el consuelo tras mi puraje Porque este secreto de amor inconfeso Que llevo yo dentro, nace mongeme En mi pensamiento cual pajarrante No quiero que te busco mamó pare y me Y en un aleteo de lini con sueño De arruñar mis versos laica tu y mi ser Música Bajo tu cerosa pestaña el sabache Embrujante amor es lucero mojón Vertiendo en sus luces raudales de encantos Cual si fueran ellos mora el jureñón Novia de mi sueño, mocha divina Lo encuentro en mi estructura fe y pavé Música Por eso te pido perdón al cantarte En languido acento añando base En mi pensamiento cual pajarrante Y en un aleteo de lini con sueño De arruñar mis versos Novia de mi содержan Gracias por ver el video.